Bueno, Aitor, Vivir sin permiso, protagonistas José Coronado y Álex González. ¿Qué tiene este tándem para que tú hayas decidido volver a contar con ellos después del Príncipe? Bueno, primero que son muy buenos actores, segundo que los conocía, que me han dado muy buena suerte con El Príncipe y que creo que juntos hacen una especie de pareja muy atractiva para el espectador, yo creo, y encima he tenido la posibilidad de contar con ellos, así que una garantía para mí. ¿Espera repetir el mismo éxito que se ha alcanzado con El Príncipe, que fue muy alto y muy bueno? Yo creo que lo del Príncipe es muy difícil de repetir porque aparte de ser un éxito de audiencia, fue un fenómeno social, no es fácil y pensar eso es como meterte tú una presión innecesaria, la verdad. Yo espero que sea un éxito, pero como El Príncipe no lo sé, es muy difícil. Ya la están denominando la afición de Narcos española, la Narcos española, ¿en qué se va a diferenciar de esta famosa serie? Bueno, hay muchísimos menos tiros que en Narcos, no tenemos presupuesto para tantas balas y no realmente hay un fondo de narcotráfico en la historia porque el protagonista, Nemo Bandeira, que lo protagoniza José Coronado, viene del narcotráfico, primero fue contrabandista, luego el narcotráfico ha hecho la fortuna a partir de ahí, pero luego ya lleva unos años en los que se ha convertido en un gran monarca de toda la comunidad, de toda la comarca que se llama Oeste y ha revestido su imagen y tiene oculta su pasado. O sea que el narcotráfico está latente en toda la historia, pero no es la base principal de la historia. Que va a ser el Alzheimer, ¿verdad? Sí, bueno, el Alzheimer es, como han dicho en la rueda de prensa, es una especie de rey liar, él es un gran monarca que tiene controlado toda la comunidad y de repente le diagnostican de Alzheimer, él intenta ocultarlo para no ser víctima de su, para no ser vulnerable, pero es difícil ocultarlo, cada vez es más difícil ocultarlo y eso propicia una lucha por el poder y por ocupar su lugar, tanto por parte de sus hijos como por sus adversarios y los que quieren ocupar su lugar, vamos. Esa es la historia. ¿Estáis barajando ya? ¿Son cuatro hijos? ¿Alguna cara para el casting? No, caras ya tenemos con Alex y con José y la verdad es que creo que no, o sea, el resto del reparto, que ya me lo sé más o menos. Pues eso te pregunto. Sí, pero no te lo voy a decir todavía. Pues serán caras no absolutamente desconocidas, pero sí bastante poco conocidas para completar y para dar oportunidad a nuevas caras, entre otras cosas porque hay tanto trabajo ahora mismo que están todos fichados por todas partes, pero además queremos apostar por gente nueva, gente poco conocida y ya tenemos un cartel suficientemente atractivo, creemos, con Coronado y con Alex. Inicialmente se anunció que la serie se llamaría Oeste y estaría a cargo de la productora Globomedia. ¿Por qué este cambio de productora? Yo es que eso no lo sé, yo no sabía ni que se había anunciado, cuando me lo contaron lo vi en internet, que se había anunciado una serie de este tipo, pero lo que yo leí en la noticia y lo que estamos haciendo difiere un poco. Yo no me sé la trascienda, no sé que esto, yo cuando firmamos con Alea Media me dijeron que tenían interés en hacer esta historia, me pasaron un documento y a partir de ahí hemos trabajado. La verdad es que no sé el pasado, no me lo sé muy bien. Ahora te has independizado con tu productora Alea Media, este es el primer proyecto. ¿Tienes más? ¿Estás barajando más nuevos proyectos de ficción? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que somos muy pocos, estamos empezando, ya es bastante con hacer una serie. Y bueno, tengo otros proyectos que ya se ha dicho, Patria, que también la vamos a hacer, pero vamos paso a paso. ¿Cuál va a salir primero, simultáneamente? Primero esta, primero vivir sin permiso y después ya veremos. ¿Y de Patria no nos puedes contar nada, Aramburu, no? No, bueno, Patria es un proyecto muy especial para mí, es un proyecto que requiere mucho tacto, mucho cuidado, es casi una tarea de orfebrería y ahora mismo estoy escribiendo los guiones. Además lo estoy haciendo yo solo, así que lleva su tiempo. Pero bueno, espero que la siguiente que anunciemos sea esta. ¿Vivir sin permiso la vas a escribir tú también? Sí, sí, yo a partir de la historia que me aportó Manuel Rivas, pues he escrito el guión y tengo, pero no estoy solo en este caso, está Joan Barbero, que es un guionista con el que hice El Príncipe y trabajé también el comisario con él, Antonio Hernández Centeno, que ha trabajado mucho en Telecinco, Darío Madrona y Lupe Rilova, ese es el equipo.